Si la pelota topa en la mano, peste, cabeza o espalda de algún jugador, se sanciona con un punto, dos puntos cuando es pateado, y tres cuando algún jugador se sienta sobre la pelota durante el juego. El equipo gana una talla cuando logra cruzar la pelota sobre la línea del campo de fondo del equipo contrario. De esta forma de jugarte nos permite saber, y al gran calanquilín, cuál es el equipo ganador de un torneo, ya que el juego de pelota, según estudios realizados, es considerado por el libro sagrado de los mayas en Popolvú como el libro de la vida y la muerte, como la lucha de los contrarios. Era un juego ceremonial predominante en la vida de los antiguos habitantes de la época precolombiana. En toda Mesoamérica, y con la llegada de los españoles, este juego se le pudo jugar por los dominios de los españoles, porque ese que eran cosas paganes y que tenían pacto con el demonio. Se sabe que los indígenas mayas de Yucatán lo siguieron practicando a escondidas, y lejos de los dominios de los españoles, y esto lo hacían en grutas y cenotes. Las canchas de fuego tienen una forma de doble T, una I mayúscula o una H, conocidos como Pogja, por los mayas de Yucatán. En algunos campos, vienen aros empotrados en cada uno de las paredes laterales. Las primeras canchas de fuego encontradas no contaban como los famosos aros, como lo podemos apreciar en Xenichá o en Uxmal. La última cancha encontrada en Yucatán se localiza en la población de Mashcanú, vestigio que demuestra que este deporte ritual es muy antiguo entre los mayas, y contrario a como se creía hace poco. Y hoy, después de muchos siglos de vida, Yucatán, Mérida y el mundo entero, ya pueden disfrutar nuevamente de uno de los deportes más emblemáticos e históricos de la vida cosmogónica de los mayas del ayer. Deporte religión que ha sido recuperado por estos guerreros jugadores mayas, pertenecientes a la población de Mashcanú y Ophichén, quienes vienen a demostrar que esta noche los mayas seguimos vivos, y estamos aquí demostrando que el juego de la vida y la muerte todavía puede ser rescatado, porque los mayas de Yucatán seguimos vivos.